Establecemos el contacto con DIRSI Paz, se encuentra con Mario Fu, de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Sencillamente se habla de capturas, DIRSI, importantes capturas, adelante. Así es, nuevamente, muchas gracias compañeros en los estudios principales de HCH Televisión Digital. Jorge Bonilla, como usted lo apuntó en este momento, me acompaña Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Producto de los fuertes operativos realizados en el sector transporte, se ha logrado la captura de dos supuestos extorsionadores. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, DIRSI, saludos al licenciado Bonilla y también a la compañera Carolina en el estudio central y por supuesto a los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Y tal como usted lo apunta, DIRSI, producto de los fuertes trabajos de inteligencia que se vienen desarrollando en el sector transporte, donde por instrucciones de las máximas autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, se ha dispuesto de toda la capacidad operativa con la cual cuenta la institución para hacerle frente al delito de la extorsión. Es así que en las últimas horas se han desarrollado dos operaciones simultáneas en la capital. Hablamos que la primera de ellas se desarrolló en la colonia de Carrizal de Comayagüela, donde producto de sus trabajos de vigilancia, seguimiento e inteligencia, los agentes han logrado capturar a José Luis Valladares Romero, de 18 años de edad. Él es conocido en el mundo criminal con el alias de Ozuna y según las investigaciones en poder de los agentes, él es miembro activo de la organización criminal Mara Sarbatrucha, encargado de la recolección de fuertes sumas de dinero que venían exigiendo por concepto de extorsión a los operarios del sector transporte que se ubican en el lugar donde se desarrolló la operación, al igual que pequeños comerciantes y propietarios de negocios. Amenazan con quitarles la vida si no se mantienen al día con las exigencias de la fuerte suma de dinero que solicitan y, por supuesto, al momento de su captura, los agentes le han decomisado dinero en efectivo producto de este ilícito, alias Ozuna. La segunda operación se desarrolló en la aldea Mateo de la capital, donde producto de los trabajos de vigilancia, seguimiento e inteligencia, también se ha logrado capturar a Marvin Adonis Amador Amador, de 21 años de edad. Él es conocido en el mundo criminal con el alias de El Bello y, según las investigaciones en poder de los agentes, es uno de los recolectores de la organización criminal Pandilla 18. Ellos mantienen también amenazados e intimidados a los operarios del sector transporte de la zona, al igual que pequeños comerciantes y propietarios de negocios. A él también se le ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión. Es importante mencionar que en las últimas 24 horas, producto de estos intensos trabajos de inteligencia que se están desarrollando en las diferentes terminales de autobuses y otros puntos de la ciudad, ya son más de 5 los recolectores de extorsión que han sido capturados aquí en la capital de la República. El compromiso es que se continuará desarrollando estos trabajos de forma sistemática y progresiva en diferentes puntos de la ciudad y, por supuesto, se estarán visitando las diferentes terminales de autobuses para obtener esa información bastante sensible a la hora de desarrollar las operaciones. Sin embargo, nosotros necesitamos que los operarios del sector transporte se sumen a estos esfuerzos. Cuando ellos vean cualquier tipo de comportamiento anormal o cualquier tipo de información que pueda fortalecer la parte operativa de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, hagan sus denuncias a la línea 143 y 911. Muchas gracias a Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Compañeros, con este contacto yo rendo con ustedes hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital. En cámaras, Joseph Hernández.